Música Regresamos con más de su programa Agenda Universitaria. Y en esta ocasión seguimos con todos los ganadores de los premios y galardones nacionales 2017. En esta ocasión me acompaña la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, justamente la carrera de Ingeniería Agropecuaria. Nuevamente nos acompaña el doctor Ángel Llerena Hidalgo. Bienvenido nuevamente acá al programa. Sí, muchas gracias por la invitación nuevamente y realmente para nosotros como Facultad Técnica es muy halagador poder mostrar realmente lo que hacemos en investigación. Realmente de los 1.400 proyectos de investigación que se presentaron de todas las universidades del país, es un orgullo realmente que nuestro proyecto, los dos proyectos de la Facultad Técnica hayan salido premiados. Por supuesto, y qué mejor que los dos proyectos sean de aquí de la UCSG. Y también él no viene solo, sino que viene acompañado. En sí, nos acompaña Mario Santillán. Bienvenido. Tú eres estudiante de aquí, de nuestra universidad. En sí, bueno, coméntanos un poquito acerca de este proyecto. ¿Por qué se enfocaron? Bueno, antes de todo, déjenme decirles que el proyecto se trata del efecto del agua ozonizada en el prolongamiento de la vida verde del banano. ¿Por qué te decidiste enfocar en el banano y quizás no en otra fruta o en algo más típico de la costa? Bueno, por muchas causas. Una de las principales es porque en este cultivo se está usando bastante químicos que son dañinos y perjudiciales para la sociedad en general. Y otra porque es uno de los productos de gran importancia en nuestro país debido a que genera divisas, incluso involucra a un 30% de la población rural en el campo del banano. Y en el Ecuador actualmente se están cultivando 280.000 hectáreas. O sea, es una cantidad bastante fuerte. Y pensamos que nosotros dándole solución a uno de los problemas más importantes que tiene el banano al momento de ser exportado, como es la maduración temprana y también pues la pudrición de la corona de los clústeres, pensamos que íbamos con esta investigación a ayudar bastante a este sector. Algo también, antes de que se nos vaya la idea, quizás a todos nuestros amigos televidentes también, nos comentaste un poco acerca de las coronas de los clústeres. ¿Qué es esto? Para todos aquellos amigos televidentes que no están involucrados dentro del mundo de la ingeniería agropecuaria. Bien, la corona de los clústeres, cuando las personas, los bananeros cosechan el racimo, entonces lo dividen en manos y luego de las manos sacan pequeñas fracciones y eso se le llama a los clústeres, que vienen formados entre 5 o 4 bananos ahí. Ah, perfecto. Bueno, ahora sí ya creo que a todos nuestros amigos televidentes les quedó un poquito más clara la idea. Pero en sí, algo muy importante, doctor, que tengo para preguntarle. ¿Cuáles son estas insecticidas que nos mencionó Mario hace un momento, que son dañinas para el medio ambiente y para el producto también? Sí, bueno, dentro de los fumicidas hay una serie de órganos clorados, órganos fosforados, carbamato, es decir, insecticidas que son completamente tóxicos, no solo para los mismos productores, para los mismos operadores agrícolas, para los mismos que están realizando las fumigaciones, sino también para su familia. Y luego todo este producto químico que cae sobre las bananeras va a contaminar todos los acuíferos, esos acuíferos desembocan en los esteros, los esteros en los ríos y los ríos finalmente desembocan en el mar, es decir, que pasan por el río Guayas y llegan hasta la ciudad de Guayaquil. Inclusive hay unos estudios ya hechos donde se ha podido determinar que en la planta de la toma, el agua que estamos consumiendo, que es agua potable, entre comillas, ya tiene contaminantes de estos productos químicos que se han encontrado. Y es que sin duda, cuando usted nos acaba de mencionar, es decir, todas las familias, tanto los productores, la familia de ellos, incluso nosotros que no tenemos, a lo mejor no estamos involucrados en el aspecto de los agricultores, pero también somos, como quien dice, consumidores, exacto, de todos los insecticidas que a lo mejor causan varios daños, como usted lo decía, ya sea las personas que viven en los esteros, cerca de esteros, cerca de ríos, etc. Algo que creo que es impresionante. Pero en sí, el efecto del agua ozonizada. Coméntenos un poquito acerca de este insecticida. No, no es insecticida. Todo lo contrario. Así es. Mire, el agua ozonificada lo que hace es que retarda la maduración del fruto, es decir, aparte de que controla la enfermedad, el otro proyecto del que estamos hablando es un proyecto en el cual su objetivo principal era alargar la vida verde del banano. El banano se exporta a los mercados de Rusia, China, Japón. Entonces, la travesía se tarda 10, 15 y hasta 20 días. Entonces, el agua ozonificada lo que hace es alargarle la vida verde del banano para que soporte mejor el estropeo, para que tenga mayor oportunidad de estar en perchas y pueda ser manipulado hasta que llegue al consumidor en un estado ya que se lo pueda observar en buenas condiciones. ¿Cómo ustedes piensan a lo mejor implementar este proyecto dentro del mercado? Porque sí, hasta ahora es un proyecto ganador. Pero ¿cómo en sí ustedes le van a decir a todos los agricultores, ok, compren este de aquí porque este es mucho mejor, no daña el producto y lo prolonga también la vida? Claro, claro. Es que el producto, además de controlar la enfermedad que se produce en la pudrición de la corona, generalmente los productores baneros usan químicos. Entonces, al usar ozono, ya no usan químicos para la pudrición de la corona. Y además, en el momento que lo sumergen en el agua ozonificada, le alarga la vida verde. Entonces, eso va a ser una ventaja enorme porque le reduce el 40% el costo de inversión de un productor. Entonces, de hecho, ya tenemos algunos productores baneros que están usando la metodología. Ah, buenísimo. Qué bueno que en sí algunos productores bananeros, como usted nos acaba de mencionar, ya estén presentes en este proyecto. Y ya que ha tenido acogido el proyecto, ¿cuáles son tus planes a futuro? Prepararme más, porque el campo o la rama que escogí para estudiar, pues cada año se presentan problemas que hay que buscar solución. Entonces, mi meta es esa, prepararme, actualizarme cada día más. Y ya pues que me encaminé en la rama de investigación, servir al sector ecuatoriano a ayudarles en lo que más puedan. Perfecto. Y justamente, bueno, pues estamos viendo en pantalla una vez más cómo ha sido premiado. Estamos viendo justo también a Ángel Yerena, Zambrano, que bueno, pues lastimosamente el día de hoy no nos pudo acompañar, pero igual lo estamos viendo en pantalla. Acabo de recalcar que él también fue parte de este proyecto. Así que muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues a Ángel también, perdón, a Mario por estar acá. Y bueno, pues a Ángel, que seguro nos está viendo desde casa. Con esto de aquí nos vamos a ir a una pequeña pausa. No se despegue de nuestra programación. Regresamos con Mals. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Se terminó el tiempo del programa. Ahora sí, hasta el día viernes. Que tengan una linda tarde. Gracias.